Muy buenas a todos chicos y chicas, ¿qué tal estáis? Bienvenidos a un capítulo más de Let's Play de Assassin's Creed 3 Remastered Y lo hemos dejado justamente por aquí, hemos llegado ya a Nueva York Todavía no hemos comenzado... hemos comenzado la secuencia, creo que es la número 8, si no recuerdo mal Pero todavía no hemos ni empezado siquiera la misión, así que vamos a montar Que la empezamos A ver si esta se sube... ahí está ¿Y tú qué tienes que ganar en esto? Lo mismo que tú, paz, estabilidad, una tierra en la que podamos vivir todos, libres e iguales ¿Y por qué no te unes a la hermandad? Mi padre era un asesino, y muy bueno en su trabajo, por lo que sé Pero... yo espero tener hijos algún día, es duro vivir en dos mundos al mismo tiempo ¿Prefiere tener una vida normal? Eso lo entiendo Sigo ayudando como puedo, por eso estamos aquí Prefiere tener una vida normal que una vida de asesino, es lógico Vamos a seguir por aquí con este Tenemos que llegar al mercado Y esta va a ser una secuencia bastante corta, la secuencia 8, porque solamente trae 3 misiones Y seguramente las podamos hacer en un solo vídeo Así que... ¿Qué puedes decirme de Thomas Hickey? Lleva una red de falsificación en la ciudad Si encuentras donde lleva sus operaciones, haremos que lo arresten No podrá hacer daño al comandante desde prisión ¿Sabes dónde se encuentra? No exactamente, pero... Sé dónde podemos empezar a buscar Muy bien Pues llévame donde pueda empezar a buscar y ya está Ya estaría Voy a poner la hoja oculta Ojalá tener flechas, tío No sé si pararme y comprar alguna o qué La verdad Me haría bastante falta Es que no tengo ninguna, tío Pero ninguna, ¿eh? Vamos a ir a supar Mira que hay una atalaya y un cofre No sé si tendrá flechas ese cofre Hay rumores de que circulan por aquí billetes falsos Sin duda vienen de Thomas Del mercado Ahí tenemos al falsificador Vale, síguelo Hay que seguirlo Prefiero seguirlo por el tejado Más fácil Él no me ve Pero yo sí le veo Se para, se gira Lo malo serán los guardias A lo mejor que están por los tejados Eso va a ser lo malo Pero es que si no ¿Para dónde vas, amigo? Vale, giras para allá Vale Vamos a subir a este árbol ¿No puedo subir al árbol? No, pues nada A ver No se para Ni se gira Ni nada, ¿no? No tiene pinta Pues voy a subirme Aquí Sí, sí Ya sé que lo Ya lo sé No te rayas ¿Qué? ¿Qué? Y ese ¿Qué hacía aquí, tío? ¿Qué coño hacía este tío ahí? ¿Qué? No sé ¿Qué cojones? Sí Lo sé ¿Por qué? ¿Si lo he hecho bien? El juego está borracho, tío ¿Ves? El juego está borrachísimo, tío Aquí Vamos, vamos, vamos Vale Ah, por cierto ¿Tienes flechas? No ¿Qué va a hacer? Ah, se mete ahí porque Los guardias Bueno, ¿hasta dónde quiere que llegue Con el espionaje, macho? Voy a pasar por aquí Es que si no No iba a poder Vale, vale Lo veo, lo veo No te Cebes ¿A dónde coño va, tío? Llevo ya un rato largo, eh Completa el espionaje Mientras te mueves Es que no Es que no Dios mío, qué pesado Va, paso de los espionajes, tío ¿Qué más da? El juego está borrachísimo, eh También os digo, eh Vale 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 Van por ahí Vale Hombre Llegar ya a algún sitio, tío Aquí, por fin Menos mal Joder Le ha costado, eh Le ha costado llegar al sitio, el tío Hoy mi ordenador está Va a despegar mi ordenador ¿Quién eres? ¿Tomas Hiki? Tal vez ¿A qué has venido? A matarte Creía que no quedabais ninguno Supongo que será mejor que lo arregle A por él Apartados de en medio Anda, capullos ¿Otro de qué, gilipollas? Coge a ese Quítate en medio Me cagón, tus muertos Venga, son normal Quieto Ya no harás daño a nadie Necio Te metes en asuntos que desconoces Washington es lo único que mantiene unido al ejército continental Si le matáis, no habrá esperanzas de libertad Falso, chico Al morir no tendrá más remedio que ascender a Lee y... ¡Estáis los dos arrestados! Solo era una pelea de nada, oficial No es malo que dos hombres resuelvan sus diferencias a puñetazos No podríamos... ¡Cállate! ¿De qué se nos acusa? De falsificación Yo no tengo nada que ver Claro que no Hay cosas más importantes que esa en juego Este hombre planea... ¡Ah! Hijos de puta ¡Qué bien! Maravilloso, ¿eh? Lo que nos acaba de pasar Nos han pegado una hostia Nos han dejado... Moñoco ¿Y ahora qué? ¿Lo han salvado o algo? No me acuerdo de esto La verdad No me acuerdo en absoluto... ¡Ah, no! Espérate, que nos han encerrado Maravilloso Ah, nos han encerrado a los dos ¡Ah, qué hijo de puta! El puto Charles Lee, tío Muchas gracias por el rescate, señores No puede haber ningún otro error, Tomás ¡Hazam! El puto Hazam ¡Hostia! ¿Qué pasa con el asesino? Eh, está aquí Lo han puesto en la celda de al lado Veo que no los matamos a todos, ¿eh? Encárgate tú, Charles Cuando sepas que soy tu hijo Eres ese muchacho del Congreso Continental El perrito faldero de Adam Creo que tengo una idea Sí Mataré dos pájaros de un tiro Cuéntame Todo a su tiempo Tampoco es que el asesino vaya a ninguna parte Ahora vamos a buscarte por aquí un alojamiento mejor ¿Pero qué dices? Pensaba que iba a salir de aquí Me temo que no podrás irte por un tiempo Gracias a Benjamin Talmadge Ha estado abriendo la boca para decir de todo Se te investiga por conspirar para el asesinato de George Washington ¡Idioteces! Pensaba que os ocuparíais de eso Discutamos esto en otra parte Joder Pues nada Al menos George Washington está a salvo ¿Y ahora qué, hermano? Nos levantamos y qué Hombre, hay cosas para hacer Por lo que veo, ¿no? Espía las conversaciones de los prisioneros ¿Y esto qué es, tío? Para mear Tiene mala pinta y huele aún peor Bueno, para cagar Bueno, ¿me dejas moverme? Gracias Te lo digo yo Sé que planea escaparse Deberíamos unirnos ¿Sí? ¿Y de dónde ha sacado esa idea? Lo vi rayando algo en el patio Se lo metió en el bolsillo como una bala cuando me dio Parecía una llave Debía de ser un guián No creo Mason no es luchador Siempre habla para salir de un apuro Winsor comadreja lo llaman Es un listillo Venga, Finch No es tan malo Hasta me enseñó un poco a leer Le va a escribir una nota a mi mujer ¿Para qué? ¿Crees que esa zorra está languideciendo por ti? ¿Reservándose para cuando salgas? Seguro que ya ha estado con otro Y con el siguiente al otro Cierra la boca antes de que te la cierre Eh, tranquilo Era una broma Ah, claro Una broma Una broma, sí Vete a dormir ¿Directamente? Pues nada Si esa va a ser la misión En plan, espiar Irme a dormir No sé qué Pues Ok Voy, coño Parece borracho ¿A dónde vamos? Vale Estamos literalmente en la cárcel Ah Hijo de puta Me cago en tus muertos ¿No entiendes mi idioma? ¿Es eso? Este idioma te partó la boca Es que tengo que romperte la cabeza Para que espabiles Venga, coño Debería ver si encuentro a ese Wimps Si pretende escapar Tal vez pueda ayudarme Lo veo ¿Está jugando a las damas? Mason Wimps Puede ser Necesito tu ayuda ¿Y eso? Dicen que sabes cómo salir de aquí Ellos dicen muchas cosas por ahí No tengo tiempo para juegos Una pena Porque esperaba que jugases una conmigo Vale ¿Sabes ya cómo se juega? No sé yo, eh ¿Cómo se juega esta mierda? Blanca sale en primero, ¿no? Veo que ya te sabes mi nombre ¿Y tú cómo te llamas? Connor Es un placer, Connor Bien jugado ¿Y qué te trae a Brightwell? Una traición Me acusaron con mentiras Claro, por supuesto Claro, claro Por supuesto Veo que no me crees ¿Por qué iba a hacerlo? Pareces un bestia Me juzgas mal Soy un hombre honesto Y también un hombre encarcelado Dime ¿Cómo has acabado en este sitio? Eso es algo privado Como lo que tú me pides No puedo mover Intento evitar un asesinato ¿Alguien ¿Qué conozco? George Washington Ah, vale No había que ganar Simplemente había que jugar Los demás te han metido en esto, ¿no? Pensaron que sería divertido reírse otra vez de mí ¡Qué panda de idiotas! Burlarse de algo tan serio George Washington es valiente como nadie Leal como un hermano Con un carácter sin par de convicciones inquebrantables Es nuestro Júpiter salvador Destinado a llevarnos no solo a la libertad Sino a la grandeza Quien lo niegue Ha de ser un tonto O un traidor Entonces entiendes por qué tengo que salir de aquí Si no lo ayudo, temo que morirá ¿Hablas en serio? ¿No? Obviamente Muy bien Pero va a costar algo de esfuerzo Verás Todo depende de la llave que forjé Pero Finch la ha robado Me llevó tres meses hacerla Hostia puta Tienes que conseguirla O no iremos a ninguna parte Yo lo arreglaré Muy bien A buscar ese tal Finch, ¿no? Urta Finch sin ser visto Ok A ver Joder Ya voy a empezar con estos nudos De verdad Eh... ¿Me dejas pasar aquí? Ya veo que no A ver si se mueve o algo, tío Eh Coño Pero Joder Joder Chungo, ¿eh? ¿Eh? ¿Vale? Es que sé que se va a parar aquí Exacto Pues ya estaría Una vez que sé que se va a parar ahí Me meto ahí dentro Y ya está Esta llave no sirve ¿Qué es lo que estás mirando? ¿Andas buscando marido? El turn me parece muy feo Así que Obviamente supongo que la celda Que la llave sirve para la celda de Wimps No para la nuestra, obviamente Eh... Te dejas de atascar en cada sitio Y puedes avanzar, por favor Gracias ¿Qué tienes? La llave no me sirve ¿Qué dices? No pude abrir la puerta No es para eso ¿Has forjado una llave que no funciona? Eso depende de lo que tú consideres funcionar Nos sacará de aquí Pero no de la forma que esperabas ¿Entonces? ¿Entonces cómo? Úsala para conseguir la llave real del alcaide Tienes que darle el cambiazo ¿Por qué no basta con quitarle su llave? ¿Para qué estos rodeos? Si desaparece se dará cuenta Así no sospechará lo que ha pasado ¿Y cuando él intente usarla? No lo hará Por eso es nuestro objetivo ¿Cómo llego al alcaide? Sí Esta parte Puede que no te guste Si me gustan las otras Suéltalo Tienes que buscar pelea ¿Qué? Métete en una pelea Y te arrojarán al foso ¿Y eso cómo va a ayudarnos? El alcaide supervisa el foso Que te manden allí Es la única forma de acercarte Debo admitirlo Le has estado dando muchas vueltas A este plan para arriesgar mi vida Tumba a tantos como puedas Con uno o dos Solo entretendrás a los guardias Tienes que lograr que se enfaden Todos tenemos un papel Intenta no morir Bueno, a ver Sí, lo intentaré A ver si funciona Vale A ver Tú, gilipollas Vale Eh, ¿cómo? Ahí está Vamos Vale Toma, ento la boca Hostia A tomar por culo ¿Alguno más? Ahí Te las das de alborotadón ¿Eh? Un tiempo en el foso Te bajará los humos Gracias, amigos Por llevarme a donde quería Miraos bien Miraos bien Sucios y patéticos Desdichados No sois más que puercos Mamando de las ubres De la civilización Ladrones y canallas ¿Y lo reconocéis? Joder Con los hechos nudos No Elegís en cambio Cometer nuevos Y vas espantoso Venga, que sí Que me voy Ay, la alergia Debo ir con ojo Para que no den la alarma Vale A ver si este Se va a otro sitio ¿Qué haces aquí? ¿Qué haces aquí? A quien conozcas Lo cambia todo Hasta en prisión Gracias, Mason Por todo esto Encontraré Cómo devolverte el favor Cuando mi trabajo Aquí termine Ha sido un colega Llega hasta aquí Quiero un minuto y pico Vale Es ahí arriba Vaya, por Dios A ver Por aquí no habrá nadie ¿No? Vale Anda, mira Hostia Era quien esperabas ¿Verdad? ¿Qué tenemos aquí? Creía que os habíamos erradicado Eso te gustaría, ¿verdad? Librar al mundo De todos los que no Comparten tu visión Me declaro culpable Al interferir en la revolución Al interferir en la revolución Nos has causado muchos contratiempos Esto no puede continuar Nuestra obra es demasiado importante ¿Y qué sabrás tú? Salvo las mentiras que te cuenta Aquiles Y lo que tú te crees Sé que la gente desea ser libre Y que hombres como Washington Luchan para lograrlo Por favor Pero si es débil Se tambalea y tartamudea en cada encuentro Inventando lo que sea sobre la marcha Su linaje es patético Y su expediente militar aún más Podría seguir Pero tardaría días enteros Tan numerosos son sus defectos Y deficientes sus méritos Hay que ocuparse de él Y de ti Ya no toleraré todos estos estorbos Esto es lo que pasará Primero te ataremos Y te llevaremos a tu celda Mañana Irás al tribunal Acusado de conspiración Para matar al pobre Georgie A lo mejor también Te endilgamos La muerte del alcaide A él si lo mataste ¿Y quién no va a creer a Charlie Por aquí? Hijos de puta ¿La vez resuelto? ¿Entonces? Hace todos esos años El niño del bosque ¿Eras tú? Dije que te encontraría Y lo has hecho Pero no como esperabas ¿Verdad? Sabes todo esto Podría haberse evitado Si hubieras hecho Lo que te pedí Pero lo hecho Hecho está Que hijos de puta Pues nada Son tres misiones seguidas Por eso es tan cortas Por eso es tan corta Por eso son tan cortas Porque son tres misiones Ultra cortas ¡Cambina! ¡Adiós! ¡Adiós! Joder Es precioso todo Terra ¿Qué es la Para el carrito Y para el cadalso Chungo, ¿eh? Míralo, el hijo de puta Hola, Connor No creerías que me iba a perder tu despedida He oído que el propio Washington estará presente Ojalá no le pase nada Dijiste que habría un juicio Pero los traidores no merecen un juicio Lee y Hazan se encargaron Irás derecho a la horca Yo no moriré hoy De ti no puedo decir lo mismo Ya es suficiente ¡Andando! Mira George ahí He escuchado un cuchillo De asesino ¿Por ahí? Sí Están aquí Mis amigos están aquí Nice No creíais que estoy solo, ¿eh? Mira, el hijo de puta ¡Señora! Mira, Aquiles No estás solo Solo grita cuando nos necesites Olvídate de mí Debes parar a Hiki ¡Va! ¡Arriba! No querrás llegar tarde a tu muerte Tenías que ser un héroe, ¿eh? Tú y George Ahora verás lo que se consigue Una caja de pino Y poco más Sí, ya verás tú lo que vas a conseguir hoy Esa caja de pino, precisamente Hermanos Hermanas Compatriotas Hace varios días Supimos de un plan Tan vil Tan ruin Que hasta repetirlo ahora Perturba mi ser El hombre ante vosotros Conspiró para asesinar A nuestro adorado general Así es Qué oscuridad o locura Le habrá movido Nadie lo sabe Y él mismo no se defiende No muestra remordimiento Aunque le hemos rogado Y suplicado Que comparta lo que sabe Mantiene Un silencio mortal Si él no quiere explicarse Si no quiere confesar Y redimirse ¿Qué otra opción nos queda Salvo esta? Pretendía echarnos En brazos del enemigo Así la justicia Nos combina A expulsarlo de este mundo Que Dios sea piada De tu alma Bien Dame la hacha Dame la toma Hawk Tú Hijo de puta Ven aquí Aú Hola No, 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 no Ven aquí Hijo de puta Casi, eh A la desesperada fue Pensaba que al menos Viviría un día más Qué pena Te jodes ¿Por qué Johnson intentó comprar Las tierras de mi gente? ¿Por qué Pizcarni va a por Adams y Hancock? ¿Cuál sería el propósito De asesinar a Washington? ¿Por qué tu orden Apoya a los británicos? ¿Cómo voy a saberlo? Los templarios Lee El mandamás Heizan Tienen el dinero Tienen el poder Por eso colaboré con ellos Es la única razón Porque tenían el poder, eh Claro que tienen Algún tipo de plan Para el futuro A mí no me importa nada de eso Pueden cantar su canción Sobre los problemas de la humanidad Pueden Hacer sus planes Y tender sus trampas No me importa Me pagaron Y dije que sí No me molesten Preguntar Cómo Quién Ni por qué Me daba igual ¿Elegiste aliarte Con hombres Que desean privarnos De nuestra humanidad Con el único motivo De ganar más dinero? Básicamente No soy de los que renuncian A todo Por sus principios ¿Qué es un principio? ¿Puedes meterlo En el banco? No me mires así Tú y yo somos diferentes Tú solo eres Un idiota Que persigue mariposas Yo soy el tipo de persona Que prefiere Una cerveza en una mano Y una teta en la otra El caso, chico Es que consigo lo que busco Lo he tenido Y tú Siempre tendrás las manos vacías Nah Acabaré consiguiéndolo No te rayes Descansen Descansen Abajo las armas Maldita sea Este hombre es un héroe El general Puede ser Pertarudo a veces Paparruchas Dijo cuando le advertimos De que pasaría Algo así Para ya Pretendía matar al comandante Y casi te mata A ti también Era un canalla También un hombre Eres coherente Por encima de todo ¿Dónde está Washington? Debo hablar con él Se marchó apresuradamente En cuanto tu ejecución Se torció Debe de estar ya Regresando a Filadelfia Pues iré yo también ¿Ocurre algo? Su vida sigue en peligro Hiki no actuaba solo Pues sí que se ha pirado rápido Georgie Pero bueno Completamos La secuencia número 8 Creo Con esto O después de las cinemáticas Es que esto ya es el final De esta secuencia Es bastante impresionante ¿Eso es un elogio? No me malinterpretes Seguro que todo acabará trágicamente Pero haber llegado hasta aquí Me impresiona Es más de lo que podía esperar El pueblo ansiaba la libertad Pero temía hacerse con ella Ese miedo ha desaparecido Gracias a ti Aquí les cada vez está más viejo Del pobre No puedes contárselo Debo hacerlo Si no, nunca estará a salvo Está más a salvo Sin saberlo Al plantar las semillas De la duda Podrías echar abajo Toda su empresa Si Washington Queda paralizado Charles Lee Atacará Causarás lo que Pretendías evitar Caza a los templarios Como debes Pero no metas en ello A estos hombres Exacto, tío Simplemente ve a por ellos Ya está Ahora debemos permanecer unidos Espera Sí Es verdad ¿Están firmando la declaración De independencia? Sí, tío Están haciendo la firma De la declaración De independencia, tío Lobo enjaulado Pues muy bien ¿Puedo pausar? No, no puedo pausar Uf, fuera del ánimos Vale, vamos a pausar aquí Porque vamos a dejar El capítulo de hoy aquí Y en el siguiente Continuamos desde Este mismo Este mismo menú De pausa Y continuamos Con la secuencia Número nueve Creo, sí Así que nada Chicos Chicas Muchísimas gracias Por haber visto este vídeo Dadle like Si os ha gustado Dislike Si no Y ya sabéis Si queréis apoyar esta serie Y queréis apoyar el canal Tan solo tenéis que darle like A los vídeos Suscribiros Compartid Comentad Y activad la campanita De la suscripción Para que YouTube os avise De cuando subo un nuevo vídeo Así que nada más Un saludito a todos Y nos vemos En el próximo capítulo De Assassin's Creed 3 Hasta otra zagales ¡Gracias! ¡Gracias!